...de Ojana Bar, los mejores tragos los encontrás en Ojana. Ahí va AXA. Qué placer haberlos tenido. Gracias a cada uno. Gracias, Yera, por venir. Gracias, Ale. Gracias, Mago. A vos, a vos. Fer, querido, gracias, Sofi. Gracias, Listo. Te felicito. Siempre se me hace corto. Igual. Mientras no nos digan eso nosotros... Pecho, querido, gracias, crack. No, por favor, gracias. Fer, seguí triunfando y dejando a Argentina bien arriba, Pecho. Muchas gracias. Echito López. Chao, nos vemos, Janita. Chao, Rami. Nos vemos mañana. Nos vemos el lunes, si Dios quiere, haciendo animales sueltos. Ahí voy a pegar la cabeza. Te voy a pescar.